Hola Leo, mis amores, mis leones preciosos, continuamos con ustedes El día de hoy, mis leones, tenemos el tarot de la sabiduría de brujas, el tarot del ocho zen y el oráculo de los ángeles Este oráculo es supremamente especial porque es un oráculo que te va a dar una guía, un salmo para que tú lo invoques, para que tú busques de su ayuda A ver, Leo, son los nacidos del 10 de agosto al 15 de septiembre, vamos a ver qué viene para ustedes en esta semana, mis amores Iniciamos conectando con tu ángel espiritual o con tu guía espiritual para esta semana Vamos a ver, mis leones, recuerden, mis amores, que estas tiradas son completamente generalizadas Que puede que resuenen con tu situación actual, asimismo puede que no resuenen contigo Si resuena, recibe tu mensaje, agradecelo y si no, simplemente déjalo pasar, déjalo ir, no pasa nada Recuerden, mis amores, que mis tiradas no tienen fecha de vencimiento, no importa la hora, el día, el lugar que llegó Este video hasta ti sí llegó, es porque tiene un mensaje que darte, así que recibe tu mensaje y agradecelo Ahora sí, Leo, vamos a ver qué es lo que viene para ustedes en esta semana Leo, nos habla el arcángel Hecamia Vamos a ver, este arcángel es el de la transmutación Dice, creador del universo, nos habla de la conexión con el universo, de transmutar Todas esas energías completamente negativas a tu alrededor Transformar tu vida, cambiar tu vida La función de este ángel, a ver, dice Su función es proteger las tradiciones, las traiciones, perdón, de sus enemigos Las personas nacidas bajo la regencia de este ángel son fieles a sus propósitos, principios Y a no renunciar a la ética aprendida desde la infancia Protege a sus jefes, líderes Es un ángel que va a traer mucha iluminación y mucha protección Sobre todo lo que es en la parte espiritual Si estás siendo traicionado, atacado o si tienes algún enemigo por ahí que te esté molestando la vida Pon ese enemigo a los pies del arcángel, del ángel Hecamia Él te va a ayudar El color para ti en esta semana es el color rojo y naranja Son los colores que te van a beneficiar mucho en esta semana Tu piedra de protección, el rubí Así que sería importante que consiguieras una piedra de rubí para esta semana Dice Invócale para ayudarlo a trascender tus problemas, a vencer a tus enemigos internos No solamente nos habla de esos enemigos externos Sino que también tienes, Leo, tus enemigos internos Que son tus pensamientos, tus emociones, tus problemas Que son verdaderamente esos bloqueos o esos traumas que llevas desde tu niñez ¿Qué más dice? Debes de pedirle coraje, constancia y perseverancia a este ángel Y el salmo para ti en esta semana es el salmo 87, versículo 1 Dice el Señor, mi Dios y mi Salvador Día y noche estoy clamando ante ti Para los nacidos bajo este signo de Leo Vamos a ver ¿Qué más viene con Mi tarot de sabidurías de brujas? Vamos a ver cuál es la energía para Leo en esta semana Vamos a ver mis leones Ustedes ¿Qué es lo que viene? Para Leo Leo, Leo Leo ¿Con qué energía Comienzan? Y vamos a ver ¿Cuál es el mensaje de tus guías espirituales, maestros y ancestros para ti en esta semana? Se me venían dos cartas La rueda, la fortuna Los cambios que vienen para Leo La fortuna Pisa tu casa Pisa tu hogar Pisa la prosperidad La abundancia Vas a recoger frutos de cosechas Por las cuales has venido trabajando O por las cuales has venido sembrando O sea, nos habla de que tienes una energía de salir adelante De procrear Nos habla de una energía de fortuna La suerte para ti en esta semana Si tú tienes juegos de azar Si te gusta todo lo que sea juegos de azar Te recomiendo mucho porque va a ser muy positivo Tienes una energía de ganador Y de ganadora esta semana A ver ¿Qué más? Leo Oh, Leo Mira, sí Nos habla Anteriormente Leo Viene transitando de una situación O venía de una situación como de bloqueo De estancamiento En la cual Por fin Has ido buscando como soluciones Ante esos problemas O ante esos enemigos Y Has venido saliendo de ese tipo de situaciones Los cuales Muchos de esos bloqueos eran mentales Era tu mente Quien producía esos bloqueos Así que Veo que por fin has podido salir De ese encierro mental y emocional Has podido encontrar esa llave Esa llave que te está llevando A la felicidad A la abundancia Y al éxito A la celebración Se viene una celebración bastante importante para ti Puede ser los cumpleaños De algún nieto Hijo Hija Pero nos habla De celebraciones O también esto nos puede estar indicando De un triunfo Que vas a tener en tu vida Vas a triunfar Frente a una situación Nos habla de que vas a triunfar Bueno, siento mucho el ruido Pero era raro que mi bebé no hiciera ruido En estos momentos Les iba diciendo Que esta carta del sol Nos habla No solamente de esa abundancia De la riqueza que viene para ti De la felicidad Sino también de un triunfo Que vas a tener frente a tu vida Vas a triunfar Frente a alguna situación Y esa situación Tiene mucho que ver En la parte laboral Decisiones que vas a tener Que tomar Decisiones que están De pronto En estos momentos Ocasionando Ocasionando algún tipo De estrés El hecho es que yo veo Que para Leo En las cuestiones económicas Va a ser muy positivo En las cuestiones económicas Realmente veo que las cosas Van a salir muy bien Veo nuevas entradas Veo nuevos trabajos E incluso Es como si estuvieras pensando En comprar O en adquirir Algo Para tu beneficio Para tu trabajo O para tu negocio O para tu casa Entonces En cuestiones laborales Simplemente veo Que se dio Ese cambio Que por fin saliste De ese bloqueo Leo Y que en estos momentos Te está sonriendo Lo que es La fortuna O te va a empezar A sonreír Lo que es En esta semana Así que debes de aprovechar Mucho lo que es Esta energía En el ámbito del dinero Y los negocios Si estás pensando En negociar En hacer alguna venta Alguna compra Te lo recomiendo mucho Porque la energía Está a tu favor Esta semana También nos habla De cuidarse un poco Lo que es del sol De pronto Las quemaduras De pronto Que esas quemaduras Pagan a traer problemas En el ámbito De la piel Y de la salud Es como lo que veo De cuidado Aquí Leo Ahora Empecemos Con lo más importante Bueno Con esta parte Importante Para ustedes Que es el ámbito Del amor Donde nos habla De una posible traición Traición de pareja Sí señores Ojo En quien confías Y ojo a quien Le estás entregando Tu amor Porque yo siento Que eres una persona Que se está esforzando Por dar lo mejor De sí Eres una persona Que literalmente Se esfuerza Por su trabajo Se esfuerza Por su relación Se esfuerza Por su familia Es una persona Eres una persona Que ha venido Cambiando Ha tenido cambios Constantemente En tu vida Pero que pasa Leo Los errores Del pasado Implican mucho En tu futuro En el ámbito Del amor Porque has hecho Cosas malas Has traicionado Has engañado También te has comportado Un poco mal Con tu pareja Y esto Básicamente Nos habla De que esta persona Está cansada Hay alguien Que está muy cansado Tal vez De la relación Tal vez esforzarse O simplemente Ya la monotonía Ha llegado A tu relación Amorosa Porque aquí nos habla De una posible traición Que esta semana Vas a estar sufriendo Una traición Y para otros Nos habla De que vienes saliendo De una traición Amorosa La cual Has tenido Una gran decepción Porque eso sí Para Leo Viene decepción En su vida En el ámbito Del amor Donde le va a tocar Que básicamente Tomar decisiones Por tu amor propio Mira Tentaciones Tentaciones Pero esto viene siendo Como de mano en mano Tanto tú y tu pareja Están siendo tentados O van a estar Siendo tentados Esta semana Y van a estar Tomando decisiones Bastante fuertes Y radicales En el ámbito Del amor El amor Ha llegado A su monotonía Está llegando A su punto final Para muchos de ustedes Para otros Para otros Apenas está comenzando Está comenzando El deseo El amor Pero en sí Te hablo Para esas personas Que ya llevan Mucho tiempo Y que han dejado Que su relación Decaiga Que su relación Desaparezca Tal vez porque Están enfocados En su trabajo En su crecimiento Personal Porque Leo A veces Tiene a ser Un poquito Egoísta En sus relaciones Amorosas Egoísta Entonces Para estas personas Realmente viene Traición Y siento Que ustedes También van a estar Teniendo ese tipo De tentaciones Se van a sentir Tentados Esta semana En traicionar También a su pareja En el cansancio Ya que les produce Esta situación Y estos problemas Y esta falta De comunicación Y estas peleas Continuas Que tienes En tu relación Amorosa Para otros Que Para otros Realmente En su relación Amorosa En estas personas Que están Iniciando una relación Amorosa Que han tomado La decisión De darse Una nueva oportunidad Vienen tiempos Bastante Fuertes En su relación Amorosa Los hablo De placeres Deseos En esta relación Que apenas Está comenzando Y para las personas Que están Solas O sea De por sí Para Leo Soltero Casado Con compromiso Sin compromiso Hay una tentación O sea Que a tu vida Viene una tentación Viene esta persona Y tal vez Esta persona Ya la has estado Conociendo Ya se ha interactuado Con esta persona Y esta persona Realmente tiene Esos Esos sentimientos Y se va a estar Lanzando Hacia ti Esta semana Esta semana Estás muy tentador Muy tentadora Esta semana Vas a estar Muy provocadora Muy provocador Muy apoteósico Muchas personas Van a empezar A sentir deseos Por ti Vas a estar Despertando La admiración De otros De Tanto de hombres Como de mujeres Así que Mis amores De Leo No todo Es negativo Vamos a ver Que nos dice El tarot Del ocho Sin pena Esta pena Puede ser Tal vez De la traición O que te vayas A dar cuenta De esa traición Darte cuenta De que esta persona De pronto Te estaba ocultando Cosas También muchos De ustedes Tienen que salir De esa realidad O de esa matriz En la que En estos momentos Se encuentran Porque muchos De ustedes No quieren ver La realidad Tal vez por miedo A lo que se vayan A enfrentar Y prefieren Como seguir En esa situación Así mismo También nos habla De no renunciar A tus sueños De que realmente Trabajes en tus propósitos En tu sueño laboral En tu sueño amoroso No renuncies al amor A causa De personas Que te han lastimado O que te han hecho daño Simplemente Tu vida está en soñar Estás atrayendo La vida de tus sueños Estás trabajando Por la vida de tus sueños Y para ello Tienen que haber Muchos cambios En los cuales Te vas a estar Sintiendo Muy triste En los cuales Vas a estar Sintiendo Que perdiste el tiempo Con algunas personas Pero todo va a ser Para tu bien Y tu evolución Así que mis amores De Leo No sé a ustedes Pero a mí me gustó Esta tirada Así que déjenmelo saber Si a ustedes les gustó También déjenmelo saber Aquí abajo en los comentarios Nos vemos en una próxima Predicción ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!